Nada por aquí, nada por allá que le vamos a hacer Nada en la nevera, nada en mi chistera, nada que beber Nada cuatro letras que nunca se ahogan, nada que perder Nada la distancia que quiero que haya entre mi piel y tu piel Y aunque fuera este nublado, qué bueno hace aquí a tu lado Oh, nada, es todo para mí, si tú estás junto a mí Ya sé que es tonto, pero me gusta decirlo tú Mi principio y mi fin, el puntito sobre mi ir Sin ti soy un vasito medio vacío Un cero a la izquierda menos que una piedra, eso soy sin ti Un loco que recuerda a una guitarra sin cuerdas, si no estás aquí Y nadie sabe nada de que eres tú mi hada, la que me haces tener Nada por bandera, nada a la frontera entre mi ser y tu ser Y aunque fuera haga frío, qué bueno hace aquí contigo Nada es todo para mí, si tú estás junto a mí Ya sé que es tonto, pero me gusta decirlo tú Mi principio y mi fin, el puntito sobre mi ir Sin ti soy un niño que se ha perdido Nada es todo para mí, si tú estás junto a mí Ya sé que es tonto, pero me gusta decirlo tú Mi principio y mi fin, el puntito sobre mi ir Sin ti soy un vasito medio vacío Nada de nada, nada, nada de nada Nada es todo para mí, si tú estás junto a mí Ya sé que es tonto, pero me gusta decirlo tú Mi principio y mi fin, mi principio y mi fin, el puntito sobre mi ir Sin ti soy un niño que se ha perdido Nada es todo para mí, si tú estás junto a mí Ya sé que es tonto, pero me gusta decirlo tú Mi principio y mi fin, mi principio y mi fin, el puntito sobre mi ir Sin ti soy un niño que se ha perdido Nada Sin ti soy un niño que se ha perdido Gracias.